Comencemos este vídeo con una prueba de afinación sencilla. ¿Cuál de las dos melodías es incorrecta? Los pollitos dicen, los pollitos dicen. ¿Sabías que sólo del 4 al 5 por ciento de la población tiene una condición llamada amuncia que les impide reconocer notas musicales? Esto significa que la mayoría de las personas escuchó la diferencia entre el modelo A y el modelo B, lo cual indica que tienes la posibilidad de desarrollar tu oído musical. En este vídeo te voy a dar ejercicios para desarrollar tu oído musical y tu voz simultáneamente. Y si te quedas hasta el final vas a aprender los principios de hacer armonías. Hola mis amores, me llamo Doctora Voz. Un placer tenerte aquí. Este vídeo lo he creado precisamente porque tengo muchos estudiantes de canto que necesitan repetición continua y entrenamiento para su oído musical. Si te quedas estancado en un nivel, no te preocupes, síguelo practicando hasta que puedas pasar al próximo. Voy a tocar una escala de cinco notas de do mayor correcta y una escala que va a tener uno de esos números incorrecto. Tu meta es encontrar el número que es incorrecto. Vamos al ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Para el próximo ejercicio vamos a usar tu voz. Lo más importante de este ejercicio es que si te da mucho trabajo reconocer las notas, busques un afinador. Voy a poner varios afinadores en la descripción y te enseño cómo utilizarlo para este ejercicio. En el video verás que identifico las notas con una letra y un número. Por ejemplo, do 4, esta nota, aparecerá como C4. C es la nota y 4 es la octava. Si canto do en otra octava, nota como la letra sigue igual, pero el número cambia. Al hacer los ejercicios asegúrate de que la nota y el número en mi video coincidan con los de tu afinador. Por ejemplo, si te doy esta nota Sol 4 es la nota Si hago O esto Es incorrecto. Voy a tocar varias notas en el piano Tu deber es encontrar la nota correcta y replicarlo con tu voz Escucha mi voz Canta conmigo Si salió un C4, cantaste la nota correcta Aplica lo mismo al resto de los ejercicios Canta Escucha Canta Bien Tu 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 Cántalo conmigo. Azul, rojo, verde, verde, rojo, azul. Y puedes utilizar tu afinador si quieres asegurarte que estás cantando las letras correctas. Voy a hacer varios patrones melódicos con estas tres notas o con estos tres colores. Y quiero que los repliques y yo no los voy a cantar contigo, ¿ok? ¿Listo? Primer patrón. Escucha con detenimiento. Azul, azul, azul. Bien. Próximo. Azul, rojo, rojo, azul. Eso. Próximo. Azul, rojo, verde, verde, verde. Bien. Próximo. Verde, verde, rojo, azul. Azul, verde, verde, rojo, azul, azul, azul. Rojo, azul, verde. Este video le he puesto muchísimo amor y yo sé que si son persistentes y practican todos los días, van a notar mejorías en su afinación. Lo único que les pido de vuelta son unos deditos arriba. Muchas gracias. Ahora lo vamos a complicar un poco más. Yo voy a cantar la primera nota del color y tú tienes que cantar la próxima. Azul, rojo, verde. Ahora si yo hago azul, rojo. Esa es la nota verde. ¿Ok? Listo. Empezamos. Azul, 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 verde. Próximo. Verde, azul. Próximo. Verde, rojo, azul, 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 rojo, verde. Este es el nivel tres. Vamos a sostener los colores. Tú vas a sostener un color y yo voy a sostener otro. Piensa que la que estoy mal soy yo. ¿Ok? Y que tú tienes el color correcto. Tienes que quedarte, tienes que permanecer en ese color. Te doy un ejemplo. Azul, rojo, verde. ¿Listo? Ahora te toca a ti. Vas a sostener el azul. Vas a sostener el azul y yo voy a seguir subiendo, así que no te vayas conmigo. ¿Listo? Azul, rojo. ¿Te quedaste? Espero que sí. Bien, una vez más. Azul, rojo. No te vayas y usa el afinador si lo necesitas para quedarte en esa letra. ¿Ok? Ahora voy a seguir para arriba. No te vayas conmigo. ¿Listo? Azul, rojo, verde. Si llegaste a este nivel, felicidades. Acabas de hacer armonías sin darte cuenta. Porque acabamos de cantar una triada. Azul, rojo, verde. Y ese es el próximo video que voy a hacer de entonación. Cuando esté listo, lo voy a poner por aquí para que aprendas a hacer armonías básicas. ¿Sabías que esta hermosa comunidad se reúne una vez al mes para escucharnos cantar? Y sí, tú puedes participar aunque tengas problemas de afinación, aunque seas cantante de ducha. Si quieres participar y recibir retroalimentación de mi parte de manera gratuita, te voy a poner la información en el primer comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.